En el podcast de hoy estaremos conversando sobre las bases de la ortografía y algunos métodos para tener una escritura adecuada. Uno de los factores principales para el desarrollo de la sociedad en todas sus esferas es la lengua. Desde que el ser humano tomó conciencia de la utilidad de la palabra oral, ha trabajado incansablemente en su perfeccionamiento. La lengua escrita, por su parte, ha permitido traspasar la barrera de la memoria y las restricciones espaciotemporales dadas como limitaciones de la comunicación oral. La lengua española escrita contó desde sus inicios con un sistema de elementos gráficos heredados del latín que permitían la comunicación entre sus hablantes alfabetizados. La cuestión es que el empleo de los constituyentes básicos de la escritura, es decir, los grafemas, no podían ser una simple transcripción de la lengua hablada, pues entonces no existiría la comunicación escrita real debido a la disparidad de realizaciones de cada hablante. Además, con el paso del tiempo se añadieron otros recursos gráficos que apoyarían la escritura, los signos de puntuación y las letras mayúsculas y minúsculas. Por tanto, la escritura requería el perfeccionamiento de un código lingüístico independiente del oral que permitiera la intercomunicación entre emisor y receptor. Es aquí donde actúa la ortografía, pues todos estos signos convencionales necesitaban normas que establecieran su uso. La ortografía como disciplina lingüística es el factor que logra la unidad gráfica por encima de las variaciones fónicas. Según la ortografía de la lengua española publicada en el año 2010 por la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, etimológicamente ortografía es recta escritura y como disciplina lingüística constituye el conjunto de normas que determinan el valor y correcto uso de los constituyentes del sistema de escritura de una lengua. Es asimismo convencional, puesto que no existe una relación forzosa entre esos constituyentes y el valor que tienen asignado. La disciplina ortográfica no es solamente un conjunto de signos, grafemas y signos de puntuación convencionales que permiten representar el lenguaje gráficamente, sino que además está condicionada por normas que determinan cuándo y cómo emplearlos. Lengüísticamente se ocupa de describir y explicar los elementos constitutivos y las convenciones de cada uso, apoyándose en sus inicios en tres principios fundamentales, pronunciación, origen o etimología y uso. Si se apoyaban en el principio de pronunciación, las reglas se verían afectadas por las variedades dialectales, pues las preferencias fónicas varían de un lugar a otro. El uso constante y la etimología, en cambio, no permiten variaciones gráficas. No obstante, la etimología no es algo que todos conocen y queda el uso entonces como uno de los métodos para escribir correctamente. Leer y hacerlo con inteligencia permite fijar normas aunque no se conozcan a nivel de tratados. Si leemos con frecuencia, fijamos en la mente las palabras como si fueran fotografías. El consejo es leer, apropiarse de todo lo que nos haga crecer cognitivamente. Sobre los orígenes de la ortografía en Cuba estaremos profundizando en nuestro próximo material. Les espero entonces el próximo martes para entendernos mejor con la ortografía. Un podcast de Lianet Guerra.